España, y Melilla por supuesto, necesita, España necesita un partido como el Partido Popular, que una, que una, que realmente vaya por lo que le interesa a los ciudadanos, a los ciudadanos no les interesa la guerra civil española, ni por un lado ni por otro, eso para los libros de historia, los que nos interesa y los que nos gusta leer historia, o documentarnos, pero a los ciudadanos no les interesa ahora mismo ni las cunetas de uno ni las de los otros, ni lo que pasó ni lo que hace pasar, eso está bien para la historia, estamos hablando de 80 años atrás, 80 años atrás, entonces aquí lo que interesa es la convivencia, el respeto y sobre todo mucha Europa, mucha Europa que nos hace más libres y nos hace más próspero, mucha Europa que nos hace más libres, más próspero y por supuesto unidad, convivencia, respeto y por supuesto la mejor opción es aquella que defiende a ultranza los intereses de España, de los españoles, que cree en la unidad de España y la defiende como haga falta y que además cree en el respeto y en la igualdad de oportunidades para todos. La centrista, la moderada, que es la que conviene y el Partido Popular ayer, Pablo Casado, lo reflejó fielmente, claramente, yo no sé por qué algunos han sentido pues ofendidos, es que esto es así, es que esto es así, si hay una opción que le puede ganar al Partido Socialista más todo lo que lleva detrás, más todo lo que lleva detrás, amígolos terroristas, separatistas, etcétera, para ganarle es partiendo de una opción centrista, moderada, como la que presenta al Partido Popular. Si ustedes quieren otra opción, que se vaya a una esquina y empiecen a la haraca, a chillar, a las garbas, y a hacer covetería y a hablar de los discatólicos, con eso no se gana, con eso no se le echa a Bildu, no se le echa a los separatistas, no se le echa a los que están, para nada. Con eso se pueden hacer pues, es que yo, pues algunos, se pueden reencontrar algunos nostálgicos, pero la nostalgia no gana nada, la nostalgia se queda en el pasado, y eso te lleva pues al pesimismo. Lo que hay que ir es con una opción como la que Pablo Casado ayer magníficamente representó, Gracias por ver el video.